La idea es compartir con un grupo de estudiantes didácticas de las ciencias naturales del nivel inicial experiencias innovadoras para después que ellas vivan estas experiencias puedan transmitirlas en la sala. Es parte de esta formación. Va de la mano que tenemos en la cátedra de que primero ellas tienen que experimentar o vivenciar los contenidos para después ser transmitidos a sus estudiantes. Así que la idea parte de un proyecto que está ahí en curso con gente de ingeniería para poder trabajar y conocer acerca de las energías renovables que son contenidos que van a estar y ya están siendo o estado en agenda. Así que es necesario aprender para poder enseñar. ¿Son estudiantes de qué año de la carrera? Son estudiantes de tercer año, de nivel inicial. Y bueno, la idea es siempre trabajamos contenidos desde el diseño curricular sobre ambientes, sobre los cambios que se está dando y el valor de cuidar el ambiente. Entonces nos debíamos que ellas pudieran trabajar los contenidos a través de la experiencia. ¿Van a hacer un recorrido por el Laboratorio de Energía Solar? ¿Algunas actividades también? Sí, tienen previsto. No nos han dicho mucho porque es factor sorpresa también, pero ver cómo funcionan algunas estructuras que no conocemos, cocinar algunos alimentos con la energía del sol y demás. Así que estaban muy entusiasmadas. ¿Va a ser un solo encuentro o la actividad sigue en otro momento? Es un solo encuentro con la idea de que ellas elaboren un trabajo práctico integrador para ser, digamos, una instancia evaluativa de la materia, pero a través de la experiencia siempre es mucho mejor.